Oh, mi alma, mi corazón, tengo a ti, mi Señor, vengo a buscar tu bendición, dame tu protección, un pasito, necesito mi corazón. Tengo un guiado en la oración, vengo a ti, mi Jesús, vengo a explicar de tu calor, y de tu bendición, tu santo perdón, necesito mi reventón, porque sin ti, me puedo así, yo soy nada en esta vida, sin tu amor, sin tu poder, pues no. ¡Ven a ti, me voy a contar! ¡Ven a ti, me voy a contar! ¡Ven a ti, me voy a contar! Gracias.